¡Hola! 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 ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, de lo mejor estoy aquí con un nuevo video y hoy voy a hablar acerca del juego que en mi opinión es el peor de toda la saga de Angry Birds. O sea, este juego en concreto es el que menos me ha gustado, es el que menos me ha gustado y el que menos me gustará porque la verdad es que ya tengo mi opinión bien clara, pero es el que más jugaría en este estilo. O sea, dependiendo, porque ya les voy a explicar. Este juego que es Angry Birds Pop, este juego es... Dios mío. Ustedes saben del típico juego de burbujas que tienes que lanzar y después tienes... y con una combinación de colores las burbujas empiezan a explotar. O sea, es el típico juego con ese tipo de fórmula, seguramente están viendo gameplays ahorita mismo, pero... sí, ese es el típico juego con esa misma fórmula genérica que han utilizado miles de juegos pero que aún así funciona. Pero, hay algo positivo que me gusta de este juego es el tema de Angry Birds. O sea, las animaciones de los pájaros, lo que viene a ser el entorno de Angry Birds que ni siquiera es mucho porque nada más le ponen un entorno así como de cerdo y tal, pero... Ni siquiera hay decoraciones tanto así como que cerdos y tal, no, ni siquiera. Por lo que yo recuerdo ni siquiera no había tantos cerdos y tal, ni siquiera... A ver, es el típico juego de burbujitas que tal, que tienes que lanzar y tal. Ok, muy genérico, genérico imposible. Más genérico imposible, pero bueno. Me parece el peor de la saga por eso mismo, porque es demasiado genérico y no me aporta absolutamente nada. Eso sí, es uno de los juegos que jugaría si me quedo... No sé, me quedo echar una partida de estos tipos de juegos de las burbujas y tal. Bueno, esto sí lo jugaría porque tiene un entorno y tiene personajes que a mí de por sí me gustan, porque a mí los juegos de Angry Birds me han gustado, son parte de mi infancia y me gustan demasiado. Entonces por ver que están los Angry Birds y tal, obviamente me va a gustar. Es como que hagan un juego de este de Sonic o de Mario Bros. o de algún otro personaje del videojuego, obviamente me va a gustar porque ellos están. Pero me hubiese gustado ver como, no sé, más animaciones. Me hubiese encantado también que por ejemplo la burbuja roja fuese el Angry Birds rojo y que lo tienes que combinar con la burbuja roja para que se caigan. Eso sí, me hubiese encantado que pudieras lanzar los pájaros y tal. No que los pájaros estuviesen puestos en una zona y ya, simplemente te miran a la cara y listo, y hacen movimientos, pero me hubiese encantado lanzar los pájaros. Por ejemplo, como hay de diferentes colores, ya sean rojo, amarillo, azul, rosa, negro, de muchos colores, entonces que las burbujas sean de los colores de los pájaros y así tú los puedes lanzar y así hacer las explosiones, tener puntos, combinaciones y tal. Eso sí, me hubiese encantado mucho más y hubiese aceptado más el juego. Pero lo malo en sí es que me parece súper genérico este juego, o sea, la fórmula es la más genérica. Incluso está, creo que hay un Angry Birds de Candy Crush, realmente no me acuerdo si lo hay, pero... O sea, entre esta fórmula, la fórmula de Candy Crush y otras fórmulas, o sea, me tienen muy explotado, de verdad, me tienen demasiado explotado. Y, pero no solo en el tema de jugar, sino en el tema del anuncios, de verdad que los anuncios de estos tipos de juegos son bastante explotados, o sea, te lo ponen hasta... Yo creo que hasta en un anuncio de Xvideos te lo ponen, porque de verdad es que, vamos, es una locura. Pero bueno, algo que no me gustó, de verdad, porque el juego me gustó y no me gustó, un 50 y 50. Pero sí, confiero que es el peor de toda la saga, lo confiero, realmente. Pero lo que menos me gustó es lo que viene a ser el control para lanzar la burbuja. Dios mío, está un poco roto, ¿no? No es el táctil porque mi tablet tiene, o sea, el táctil le funciona bien, pero a veces como que se vuelve loco a la hora de lanzar una burbuja, y es tipo, oye, oye, ya va, te me calmas, por favor, que voy a lanzar mi burbujita, no quiero que vuelveme loco, pero no. No, a mí en ciertos niveles, no en todas las ocasiones, pero en ciertos niveles, se me ha puesto un poco loco lo que viene a ser a la hora de lanzar la burbuja, y es un poco complicado. Entonces eso lo hace muy incómodo, y en lo personal, obviamente no me gusta. Porque si yo voy a jugar por lo menos un juego con una fórmula bastante genérica, oye, por lo menos que no tenga ese tipo de fallo, porque mira, la fórmula es súper genérica, y no creo que sea tan difícil de realizar, pero a veces se medio vuelve loco a la hora de la soltera y de lanzar la burbuja. Pero bueno, yo en lo personal, este juego no me convenció del todo, me hubiese encantado de ver muchas más cosas. Lo recomiendo, si tanto te encantan los Angry Birds como a mí, sí te lo recomiendo, o sea, a mí me encantan los Angry Birds, pero para que tú te vices con este juego, tienes que ser un nivel mayor. Y sí, ya te digo que puede haber ciertos bugs, y realmente, en mi opinión, el juego 50 y 50, tampoco es que me convenza demasiado, pero puedo pasar un ratillo. Pero bueno, espero que les haya gustado, esta opinión bastante pequeñita, y nos vemos con el mes de Halloween, que ahí sí, Dios mío, le vamos a dar caña. Es que sí, Dios mío, le vamos a dar caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!